Debemos eliminar barreras educativas, sociales y laborales para que las personas con alguna discapacidad puedan tener una vida plena, ser autosuficientes y sobre todo felices, manifestó la Secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, durante la inauguración de la Expocam en las instalaciones centrales de la dependencia. Esta exposición está integrada con los productos que se elaboran en los talleres de capacitación laboral en los centros de atención múltiple, desde piñatas, postres, manualidades de madera y materiales reciclables, hasta adornos de herrería artística, expuestos por 27 CAM, así las personas que acuden a la dependencia por algún trámite o información apreciarán todo tipo de artículos que conforman esta muestra. Durante el recorrido por los módulos de la Expocam, Villanueva Trujillo felicitó a jóvenes, docentes, madres y padres de familia que hacen una sinergia para conseguir logros personales y académicos de estudiantes de estos planteles, de los cuales existen en total 53, distribuidos en diversas partes de la entidad. A la par de este evento, se efectuó dos conferencias magistrales dirigidas a docentes en activo y en formación, cuyos temas se enfocaron a esclarecer dudas acerca de procesos comunicativos y educación inclusiva. Dichas pláticas estuvieron a cargo de las ponentes Emilia Hernández y Leticia Cisneros. Notivision